Pavia desde su base operacional de Santander Adelante con esta primera guerra mundial, el Strategic Command en el que estamos jugando con las potencias de la Intente frente a las potencias centrales Estamos consiguiendo estabilizar bastante bien el lugar que más nos preocupaba o a mí o a mí, que era Serbia que hemos llevado refuerzos ingleses dos unidades de infantería de marina y un cuerpo con un general que creo que nos van a ayudar a estabilizar un poco ese frente a ver si conseguimos dejarlo un poco firme y que esas trincheras que hemos ido mejorando con los serbios, pues que se vayan notando por otra parte, recordaros que le deis a like que siempre gusta ver los likes y que os suscribáis y activéis la campanita para así recibir los siguientes vídeos que vayamos poniendo todavía no he decidido cuál será el siguiente juego que ponga en paralelo este no sé si ir subiendo ya alguna partida del Age of the Ring basado en el en el juego de del Señor de los Anillos en el 2 no lo tengo muy claro todavía porque no me manejo yo muy bien en el tiempo real o si empezar ya con la batalla de Waterloo en esa serie con los Battleground Borodino bueno, vamos a colocar Destructor para arriba que es por donde están tratando de salir los amigos de este caza aquí los amigos lo diré los submarinos de los alemanes de las potencias centrales muy bien vamos allá tenemos bastantes PPMs primero vamos a ver cómo están las investigaciones Inglaterra hay que empezar a estudiar armas de artillería pues le vamos a dar uno a armas de artillería Francia hay que empezar a estudiar armas de artillería pues le damos uno a armas de artillería ¿por qué Rusia tiene tan poco? ¿Rusia por qué tiene tan poco? ah, porque ya habíamos ya le había dado antes ah, no, es que le he dado a Rusia no ojo, que fallo pues anda que no la podíamos haber liado ni nada bueno, ahí tenemos a nuestras tres potencias ya estudiando tal, entonces nos queda el resto para mejorar la situación vale, veamos este cuánto me costaría recomponerlo 42, pues venga, poco a poco vamos a darle un par de ellos venga y tenemos este aquí al que hay que ir a cazarlo entonces vamos a movernos primero con este que me duele menos si le hacen daño ahora vamos a movernos con este vale, ya se liquida muy bien firmeza en el bloqueo con este submarino vamos a hacer un pequeño cambio esto para aquí y este submarinillo ahí seguimos sumando fuerzas a la avalancha del bloqueo bueno y esto vamos a moverlo para ahí y aquí bueno, este como veis solo tiene uno porque cada turno va ganando uno hasta que vayamos subiendo el poder bueno, pero aquí ya volveremos después empecemos por acá tú tienes que mejorar así, estupendo tú vas a ponerte ahí y a trincherarte y tú vas a ponerte a esperar ahí a ti no me queda más remedio que a gastarme de dinero en ti tú salte de aquí y pasa esta retaguardia y tú te vas a trincherar ahí tú para escutar y vale veamos este hay que llevárnoslo de ahí porque ha sufrido mucho vale tú te vas a quedar por aquí haciendo de avanzadilla ahí venga este crucero de batalla un poco a puerto y este francés vamos a ir llevándolo para que recupere un poco tú para ahí y tú vale vale este otro submarino cerrando ahí este cojo un par de ellos vale yo creo que los barcos hechos así que nos vamos así que nos vamos aquí al extremo oriente anda que manda narices momento operacional jolín pues sí que podemos tardar ven ven pues para allá estos están bien atrincherados y no pienso moverme de ahí a ver este no me acaba de quedar claro como lo tengo que atrincherar así vamos a probar así así que se quede así un poco vale este lo podemos mover más tarde pero por hora no veamos barcos ingleses es hora de llevarnos este destructor para aquí y que este destructor pase a estar en la zona central aquí con tres droniots y este crucero ligero yo creo que hacemos muy bien pues vamos a gastarlo todo ahí y esto ya los moveremos veamos podemos atacar a este sí pero sería una masacre inútil pero al que podemos liquidar es a este venga vamos a empezar por ahí en ese ataque directo en el que sufrimos muchas pérdidas ahora aquí y ahora ahí vale liquidado ese cuerpecillo nos ha costado nos ha costado sangre sudor y lágrimas pero bueno estos no se mueven y yo tampoco los pienso mover vamos a ir recuperando vamos a ir recuperando miguita a miguita a nuestra caballería pero miguita a miguita a este sí la podemos recuperar bien vale esta de infantería la recuperamos a tope esta de infantería la recuperamos también a tope a esta le vamos a dar un par de toques nada más un toque y nos quedan 129 eso me da para una investigación porque podría mejorar también este pero yo creo que primero vamos a investigar algo veamos los franceses podríamos darle toda la caña posible a las armas de artillería pues vamos a darle toda la caña posible a las armas de artillería estupendo nuestros amigos italianos están fortificados y llega el momento a ver este habrá que ponerlo por algún sitio yo creo que aquí en el Trentino será porque ahí hay una zona de frontera estos amigos nuestros están espera este que se me había pasado puedo investigar algo con ellos 59 no me llega para una defensa que mole bien vámonos para aquí movimiento operacional de esta artillería que va a tener que ir al centro no la quería yo colocar en el centro pero no va a quedar más remedio porque si no me van a dar entonces estos hay que ir recuperándolos este no lo recuperamos este tenemos que cambiarle la vale vale recuperamos este también y este donde lo podemos mandar aquí no 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 Necesito refuerzos en este centro Vamos a arriesgar Nos lo vamos a llevar aquí Y esto es lo que vamos a hacer Es un riesgo, pero vamos a asumirlo Por aquí, ataquemos Esta unidad se ha vuelto a librar, la cabrita de ella Todo el dinero que me falte a la pieza de artillería Vale, estos por aquí y por ahora no corren tanto peligro Este sí A lo mejor debería cambiarle por este Ah, sí Ni me muevo porque creo que ya ha empezado a mejorar nuestra... Ah, todavía no Todavía estamos en nivel 2 ¿Cómo está nuestra investigación de trincheras con los rusos? Oh, todavía Ojalá fuera como la de los serbios, eh Bueno, pues... Visto esto Ah, espera, vamos a colocar aquí A ver si podemos hacer la jugada de antes Una minilla Y nos escondemos Vale Pues venga, veamos que hacen las potencias centrales El alza de los precios dispara una oleada de disturbios en Austria-Hungria Esto es moralmente es tan fatal, eh Empiezan los combates entre Barhan Curry y Esa Pasha Las unidades navales delante Bloquean las importaciones de Alemania en el Mar del Norte La moral nacional extra-hungra cae por debajo del 50% Guerra de trincheras nivel 2 para Francia Muy buenas noticias Tecnología industrial al 100% ¡Qué bien! Guerra de infantería al 53% para los rusos Muy bien Son buenas noticias Sobre todo para Francia Que verá más aumentados sus ppm Ver, veremos que hacen las potencias centrales, eh Salud de Scorpio Sonido, enitude de laiodía y las navales rusas, ahí se las ha comido algún barquito de los alemanes que puede parecer poca cosa pero bueno, son entre 2 y 4 puntos que ha de recuperar o sea, PPM es que ha de gastar y cuantos PPMs gaste en tonterías de esas menos tiene para modernizar el ejército y todo ello conseguido sin mover a la flota debería haber colocado ahí algo más potente que eso ya tiene artillería de nivel 1 ya tiene artillería de nivel 1 uff, que chungo mi gachis que tengo que irme hasta Iván Gorov no me apetece mucho retroceder tanto bueno, la verdad es que ahora ya estos ataques no me preocupan tanto porque ya uy, ese ha sido fuerte porque ya tengo atrincheramiento 2 venga, dale caña muy buena podemos contraatacarle y darle fuerte ahí venga, dale uy, no le dio bueno, ellos ya tienen también atrincheramiento 2 en los alemanes me refiero no sé si lo veis ya pero esto significa atrincheramiento 2 un submarino italiano eh, austriaco digo yo que italiano austriaco, aquí a ver si le podemos cazar y ahora empezar a atrincherar un montón de ellas un submarin un burgo ¡eh! he! y i ¡eh! Bueno, hay que empezar a pasar todos estos ingleses para alguna parte. Raiders de la Intente desorganizan ahí el convoy este. Unidades de la Raiders de la Intente bloquean las importaciones de Alemania del Norte. En el Mar del Norte, perdón. Y veamos a ver qué nos llega. Raiders de la Intente bloquean las importaciones de Alemania del Norte. Raiders de la Intente rusa. Muy bien, pues venga. ¿Sabéis lo que os digo? Que vamos a jugar otro turno. Venga, aquí tenemos un pequeño problema en la frontera norte. Que vamos a ir arreglando. Ahí es verdad, este es para aquí, para el Mar Negro. Es un marino de la Gran Bretaña. Cazas de la Gran Bretaña. ¿Y el cuerpo colonial francés? Ok. Ah, ya va. Venga, nos vamos a Serbia, que es por donde solemos empezar. Muy bien. Es que no tengo nada para ir a por esto. No hay destructores por aquí, caramba. No hay destructores y sin destructores no puedo ir a por eso. Sabes que te digo que esta artillería me la tenía que llevar aquí. Bueno, veamos tú. Vamos a presionar un poco hacia adelante. Vamos a presionarles un poco hacia adelante a ver qué pasa, ¿vale? Ahora que podemos arriesgar ahí un poco, nos atrincheramos. Venga, recuperamos aquí. Vale, ahí, vale, aquí y vale, ahí. Perfecto, nuestros amigos rusos. Yo creo que vamos a recuperar con los rusos uno de esos cuerpos perdidos, ¿eh? Y veamos qué podemos investigar, ¿eh? No vamos a investigar nada porque hay que recuperar muchas pérdidas. Por ejemplo, tú vas a recuperar otra. Tú vas a recuperar un par de ellos. Tú a tope. Tú a tope. Venga, a por este. Le atacamos, aún asumiendo pérdidas. Para quitárnoslo un poco de encima, ¿eh? Llego. Sí, venga. Qué cabrito. Te quito de ahí. Muevo el frente. Y tú para acá. Vale, venga. Veamos, veamos, veamos. Aquí prefiero no mover nada porque... La madre que lo parió. Es una fortaleza, ¿no? Sí. Creí que era atrincheramiento ya. Vale, este... Nada, porque está en combate ahora. Podríamos intentar aquí. Pero bueno, vamos a darle a este. Por fin. Hemos eliminado esa unidad austriaca. Venga, tú recupérate. Tú suma un par de ellos. Y tú suma un par de ellos. Todos, amigo mío. Tú recupérate al completo. Venga. Muy bien. Vamos para aquí. Y aprovechamos para hacer daño a ese. También le hacemos un poquito de daño a ese. No nos ha salido muy bien la jugada. Pero bueno, estamos así. Este es de puntuación 3. Vamos a ver si... Podemos nombrar a un general un poco mejor. Por ejemplo... Cornilaf. Fondos insuficientes. 4... Aquí 4... 5... Este de 7... Y este de 6. Nuestra zona mejor es esta. En general es... Y deberíamos de tener uno aquí. Un poco mejor. No nos alcanza. Bueno. Pues estos hechos. Los serbios pueden... Investigar algo. ¿Qué podrían investigar los serbios? Pues yo creo que va a estar aquí. En guerra de infantería. Ahí está. Venga. Vamos con nuestros amigos franceses. Que tienen que recuperar por aquí... Bastante. Tú al completo. Tú al completo. Tú al completo. Tú al completo. Vale. Tú. Un par de ellos. Tú enterito. Tú uno. Tú al completo. Un par de ellos. Tú tienes que salir de ahí y dejar esa posición a tu compañero. Que podríamos intentar liquidar ese. Vamos allá. Vamos allá. Ah, se me había olvidado de esa artillería. Vale. Vale. Ya tenemos a Forge aquí. Y este va a haber que subirlo hasta Mienz. Vamos allá. Vamos allá. Vale. Franceses. Nuestra mejor baza va a ser esta. Así que... Vale, ahí. Vamos a ir moviendo la legión extranjera. No la quería mover de aquí porque ya se ha sido interesante llevármela aquí. Pero vamos a moverla hacia arriba. Vale, aquí el bloqueo sigue funcionando. Alto. Este está a tope. Este hay que recuperar ahí uno. Ay, ese era francés, no me di cuenta. Y nos vamos al norte. Venga, este lo recupera todo. Vale. Destructor, por aquí. Vale, este lo vamos a cambiar por un submarino enseguida. Vale, vale, vale. Bien aquí. Bien con este también. Bien. 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 Bueno, todas nuestras unidades inglesas ya dispuestas para moverse. Veamos, investigación inglesa. Le damos el doble a armas de artillería. Francia ya está en ello. Estos todavía no están en ello. Y lo que te rondaré en moreno para conseguirlo con ellos. Pero bueno, Francia podemos darle a otra producción de... Tal vez sea ya el momento de empezar con el armamento naval. O con la guerra antisubmarina. Vamos a hacer que los ingleses... Venga, vamos a hacer que los ingleses vayan a la guerra antisubmarina. Mientras los franceses... Ah, mira, tecnología industrial. Pues ahí está la tecnología industrial. Bueno, todavía hay que mejorar un poquito. Así que nada. Todos nuestros frentes movidos, realizados. Los rusos ahí bien paraditos. A verlas venir. Veamos qué hacen. ¡Uy! Quieto, 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 quieto. Asoma la naricita. Y pone una minita. Y se vuelve a esconder. Perfecto. Vamos allá. Pasamos de turno. Ahora sí. Veamos a las potencias centrales. Raiders de las potencias centrales desorganizan un convoy Canadá-Gran Bretaña. Ese hay que buscarle. Unidades navales de la intenta bloquean las importaciones de Alemania. Las fuerzas alemanas se rinden en el suroeste de África. Los científicos informan de abazense en tecnología industrial. Bien. Tecnología industrial nivel 2 para los ingleses. Muy bien. Bien por los ingleses. Bien por los franceses. Bien por los rusos. Poco a poco vamos cogiendo velocidad. Ver, veremos. A ver qué sufrimos. Otro que se ha hecho. Come ahí un poco de minas navales. Bien por los influencers. No. 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 Allá van nuestros cazas, pero también los escoltas del enemigo y nuestros cazas no estaban muy por la labor. Atacan a nuestra fortaleza, a ver que seguir retirándose hasta la viña de Iván Goró. Mira que esto se lo han gastado todo en artillería. No tengo problema, estoy bien atrincherado, pero esto sí que me preocupa. Resistimos... ¡Uah! ¡Uah! ¿Cómo te lo explicaría, eh? Malo. Malo, muy malo, eh. Uh, fatal. Y eso a pesar de todo nuestro apoyo hortiero, eh. Hay que retirarse poco a poco Varsovia. Listo. Está bien. ¡Pum, pum, pum! ¡Madre, qué masacre! ¿Me van a llevar por delante tres cuerpos? Dos, dos. Dos cuerpos me han llevado por delante. Bueno, si me hacen daño a los austriacos la cosa va mal. Bueno, bien, hemos atraído ahí al enemigo, ¿eh? Vale. Va a haber que retirarse. Vale. Vale. ¡Venga! 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 Estamos en graves apretos en Rusia. Bueno, ahora ya no puedo poner mina. ¡Ay! La moral nacional soviética rusa, mejor dicho, cae. 200.000 mineros galeses en huelga para medir mejores sueldos. Raiders de la Entente desorganizan un convoy. Las unidades navales de la Entente, bueno, el bloqueo. No ha sido al final muy bueno esto, ¿eh? Llegarán refuerzos rusos. Así que he perdido dos cuerpos. Pues solo llegan destructores y porta-hidros. Vamos a ver cómo está Rusia. No muy bien. La tabla de producción rusa no va nada bien. Con lo cual va a haber que empezar a comprar solo unidades rusas. Bueno, por lo menos ya tenemos la artillería en marcha. Pues sí, aquí no me va a quedar otra que comprar unidades. Bueno, pero todo esto ya lo veremos en el siguiente turno, porque ahora ya... Hasta había que ir a buscarle, porque ahora ya es el momento de dejarlo. Espero que os esté gustando. Dadle a like. Ya sabéis, suscribiros al canal y activar la campanita. Veremos en el siguiente turno que hacemos esta unidad. Hay que retirarla de ahí ya. Aunque tal vez podríamos atrincherarla y ver qué pasa. Así, así, así. Y a ver qué pasa. A ver si le sigue dando problemas a nuestros amigos austriacos. Bueno, como os decía, dadle a like, suscribiros, activad la campanita. Sin más, se despide. Pavía desde Cantabria.